La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Bicicleta de Mario Que yo no quiero una bicicleta como la de Mario No, yo quiero la bicicleta de Mario Y que Mario vaya a detrás de mí llorando Mientras yo pedaleo así alegremente Y basta Tal vez no he sido la más buena de todas Pero es que la bondad es cosa de tonto ¡Gracias!